Amigas de Código Diverso, estamos muy contentos dentro del Festival Internacional por la Diversidad Sexual en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México. Tenemos la presencia, yo le quiero agradecer al historiador Abel Sierra Madero esta oportunidad que me da. Gracias Abel por esta invitación. Acabas de presentar una conferencia muy interesante, muy aplaudida. Uno de los eventos que más ha tenido gente dentro del Festival Internacional por la Diversidad Sexual. Es una voz profundamente crítica, una voz interesante de la gente que desconocemos la realidad cubana a pesar de que se conoce mucho, hay muchas cosas que se desconocen de la realidad cubana y tú eres una voz que desde adentro eres profundamente crítico acerca de lo que sucede lo pones en este libro que es así del otro lado del espejo. ¿Cómo le haces para ser tan crítico desde adentro? Sí, tiene su precio también. Tiene un precio sobre todo simbólico. A partir de las instituciones y cómo las instituciones de afuera toda una visión crítica que no está en acorde con los resultados de la profesión occidental. Y sí, cuesta mucho sobrevivir al embate sobre todo del silencio, del fascismo, sobre todo dentro de Cuba. Desde fuera de Cuba, desde fuera de Cuba, tengo bastante visibilidad de alguna manera, gracias a internet y a nuevas tecnologías he podido difundir mi voz y mi palabra, mi trabajo hacia varias partes del mundo. Y no de estas aproximaciones, no de estas aproximaciones, no de la sexualidad, pero trabajo en la sexualidad y su relación con el nacionalismo global. Y de alguna manera como el nacionalismo occidental, se conectan al nacionalismo y los discursos de la sexualidad dentro de los sistemas políticos occidentales, pero solo actualmente dentro de Cuba. La política y la sexualidad son cosas que se pueden desasociar. Uno de los movimientos políticos es una de las grandes consignas dentro del movimiento, por lo menos en el mexicano, es que no hay libertad política, sino hay libertad sexual. ¿Con partes? Totalmente, totalmente. La libertad sexual, que pasa por la elección, por la decisión, por la propia contribución de cada sujeto, es vital para ejercer cualquier proyecto nacional. O sea, no puede existir un proyecto nacional que es esencialmente diverso, ecuménico, abierto, sino que se respetan de pura manera las libertades sexuales y de género. Para mí es un territorio, un escenario fundamental para hablar de libertad política. En el caso cubano, de manera reciente, por lo menos, insisto, desde este otro lado, para practicando tu libro, si me lo permites, desde la realidad de México vemos un, el que tú llamas, si me entiendo y si estoy en adelante, saca un poco de él. Nosotros podríamos pensar desde México, decir, wow, México, Cuba está avanzando a pasos agigantados, tienen este semisex, tienen a la hija de Cuba, presidente cubano, que es Mariana Castro, tienen operaciones de resignación sexual para personas transsexuales, y se pudiera pensar que se está avanzando a pasos agigantados en relación a lo que antes decían a las personas transsexuales, a las personas transsexuales, y sin embargo, tú dices, sí, pero no. Sí, yo recibo un cambio de actitud, pero una actitud política interpelada por el propio contexto y la propia crisis sistémica del modelo cubano, que tiene que desarrollar otras estrategias políticas para, o sea, para acceder a ese espacio de legitimidad simbólica, no solo dentro de Cuba, sino hacia el exterior, que es donde Mariana está enfocada en la política. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi receta con este tipo de acciones políticas lideradas, de la gestionada, de la gestionada del Estado y de las instituciones estatales, que son las personas que han gestionado todo un sistema de extinción, de victimización, de criminalización y de enfermedad con respecto a las entidades comunitarias. Y mi receta con este proyecto CNSX tiene que ver con que se privilegia un discurso de salud, y cuando se han aceptado las entidades comunitarias, un discurso de salud, se deja fuera el sistema de la política del banco político más general, que es el que más me interesa, que es el de la cultura del derecho de la sociedad y de la ciudadanía, va a saber lo que se puede hacer. Porque al final de cuentas, desde la salud, pues es del otro lado de la salud. Claro, lo que sucede es que los que están gestorando esta nueva política y la provocada internacionalista juana, son médicos, censoros, y son disciplinas históricamente, que han ubicado las entidades comunitarias en un terreno de otredad. Y no solo de otredad sexual y de género, sino de otredad política. Cuando me refiero a un terreno de otredad política, tienen que ver con que el movimiento, con los que se reciben, asignorizaron, es el espacio, penetrado, débil, propenso, y vulnerable a la organización del grupo imperialista. Por ejemplo, los homosensuales, los guirnos, los guirnos, y una serie de símbolos, digamos que en un contexto diferente al cubano durante la sociedad. Es un momento que simbolizado, el proceso de resistencia, la vanguardia política del entonces, que son de mayo en el 1788. Es un momento que nos hicieron en México, en México y en México, en Cuba, pero han aprobado la idea de la situación del grupo político, revolucionario y versión ideológica. Porque no se ajustaba, a un cambio revolucionario, de hombre nuevo que estaba presentando un trabajo y profesor. En este contexto global, en este contexto global, mundial, nos está ganando lo políticamente correcto al movimiento, a la diversidad sexual. Queremos acceder al matrimonio, quien quiera acceder, que el que acceda, pero nos está ganando un proceso de normalización cuando el movimiento no está absolutamente... Totalmente, totalmente. Un proceso de normalización y asimilación por parte de los trabajos relacionados con temporalidad. Se trata de asimilar un concepto tan subversivo y tan incómodo de la diversidad sexual, que es un objetivo para mí, y es decir, ese objetivo es un mecanismo de control social y político. Y además, un concepto vacío, que no es un concepto que pueda volver a la diversión y a un debarren nacional y a ausencia histórica tan abrazada por el nacionalismo de la revolución uruguaya. Esto es una vuelta de página, que ha determinado sucesos históricos, a determinadas retóricas, a determinadas políticas históricas que se llevan a Cuba, y que es contento que pueda volver a ser matriado, es contento local. Y Cuba, de alguna manera, tiene que acceder a un sistema de negociación, o sea, que no fuera desde el campo socialista, o por los países en la forma derecha y autosindémica. O sea, un cambio de mentalidad y un modo en que se asimilan y se controlan las identidades potencialmente subversivas como las identidades sexuales. Digamos, es el... para mí yo lo veo como el estudio que lo... para el control y la acción de otras disidencias. Puede ser política, puede ser de raza, puede ser regional, dentro de la propia Cuba. ¿Va a haber una resistencia? ¿Tú crees que va a haber una resistencia dentro de este campo de... No, no sé a qué te prefieres como resistencia. Quiero decir, ¿va a haber voces? ¿Va a haber más cosas como lo estoy? Decir, igual, por aquí no es, nos están alineando, o hay una línea, una cosita sin... Lo que pasa en Cuba es que no son los intelectuales, la gente en sí misma tiene falta... Es un proceso que yo he vencido de descapitalización cultural de la gente en Cuba. Y que la gente le tiene para mí esto suficiente para pensar con total claridad y con total lucidez... ...como siempre que están nosotros, los políticos, disputados la sexualidad en Cuba... ...sino asociados a corrientes globales. O sea, mucha gente en Cuba no lo ha venido, sino que es una persona nueva, o sea, hubiera sido impensable hace mucho tiempo que estos temas llegaran a la esfera pública y que se están discutiendo. Pero se están discutiendo de acuerdo a las normas y a los cánones y a los códigos que atentaban a las instituciones escondidas. Por eso, no hay instituciones oficiales en las que las ignorantes y los historiandos con estas identidades y en los discursos. Fíjate en los retornos de la prensa. O sea, la voz del otro no está representada dentro de los transparentes ni dentro de los procesos. Es la funcionaria encabezada, incluso, la que tiene mucha más visibilidad. La voz de lo políticamente correcta. Exactamente. Bien, pues, yo te quiero agradecer a Bel, de verdad, sabemos que tienes muchas actividades sobre el Sierra Madero. Este libro del otro lado del espejo lo que hemos conseguido en México. Sí, yo creo que a través de Voz en el Tinta, la editorial que me queda en persona rosa. A lo mejor, claro, no estoy seguro. Si no, bueno, te pueden contactar de alguna forma. De alguna manera. Ya saben. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Nos escuchamos. Nos vemos en la próxima ocasión. Y continuamos.